Hoy día podemos tratar de manera predecible y consistente el tratamiento de muchas de las recesiones que se nos presentan hoy día en la clínica. Intentar simplificar el problema aplicando una o dos técnicas quirúrgicas es claramente insuficiente, ya que hoy día disponemos de un importante armamentario ya no solo en técnicas quirúrgicas, sino en diferentes materiales, también sustitutivos al injerto de tejido conectivo, que nos pueden ayudar a solucionar la mayor parte de las recesiones que se nos presentan en la clínica diaria.